¿Cómo están amigos de Andino Ruro? Muy buenos días. Bueno, el entrenamiento del equipo de San José ya ha iniciado y pues acá el doctor Ernesto Araníbal se encuentra con nosotros y pues nos va a ir comentando sobre la decisión del director técnico que se va a quedar, el profesor Luis Chocchi. Sí, ayer hemos tenido una reunión con el directorio, perdón, del tribunal de honor, a efectos de hablar de tres temas fundamentales, el director técnico, las elecciones y los aspectos jurídicos que estamos enmarcándonos ahora. En cuanto al director técnico, hemos decidido de que pues vaya continuando el profesor Luis Chocchi, que ha sido parte de la formación de los juradores, que los conoce perfectamente. Entonces, considero que no va a haber problemas en relación a que ellos continúen con el profesor Chocchi. El profesor Chocchi si está en la lista, come, está habilitado para varios partidos y simplemente es comunicar a la profesora Molina del Fútbol en este aspecto para que tome conocimiento. Lo que sucede es que como estamos propiciando y estamos haciendo todo lo posible para que la selección se lleve en el 9 de octubre, bajo el concepto de que va a haber un congreso de la creación de Molina del Fútbol, queremos que vaya un representante, un presidente de San José a ese congreso. Entonces, el nuevo directorio que venga, elegirá un director técnico que concluya y finalice el campeonato de este partido. ¿Quiénes acompañan al profesor Luis Chocchi? Acompaño al profesor Molinero. El profesor Molinero. El profesor Molinero Ramos simplemente está ayudando a algunas cosas, pero los que están a cargo de esto simplemente son el profesor Chocchi y el profesor Molinero. Ahora el profesor Luis Chocchi no cuenta con la licencia PRO, ¿cómo se soluciona este detalle? Eso es lo que estamos intentando hablar ahora. El hecho de que estoy aquí en el sistema COMET y bajo solicitud que la vamos a hacer, yo creo que lo habilita perfectamente. Por otro lado, doctor, también sobre el tema de la elección, ¿qué se determinó? Insistir, hoy se ha dado una nota a la operación electoral para que entiendan que el profesor no se tiene necesidad de tener un directorio. Y creo que, bueno, si bien la terapia se gobierna tiene intuición en función de su artículo 62 de la elección, sin embargo, tiene que haber la emergencia del caso. Y que, pues, se hagan viables las elecciones para el 9 de octubre, si o si. Doctor, la sede tenía que abrirse hasta el día viernes de la pasada semana. ¿Tenemos entendido que el licenciado Waldo Quinteros no hace el depósito de las campañas anteriores? Es así, yo quiero hacer una denuncia pública, la he referido en algún canal, en el hecho de que el dinero que se recaudó en su momento por los hinchas, por los socios, en las actividades que hicieron en su momento, fueron entregadas a la gobernación cuando estaba el señor Oxachoque como gobernador, quien derivó al señor Waldo Quinteros para que él agarre ese dinero y se entregue al Club San José. Nosotros hemos cumplido ahora con todas las formalidades que nos ha exigido la gobernación mediante el CDD para que se nos haga entrega del dinero. Sin embargo, le han pasado la primera combinatoria al señor Waldo Quinteros para que haga entrega del dinero y él no ha entregado ese dinero hasta la fecha. Le tenían que pasar una segunda combinatoria y hasta donde tenemos conocimiento tampoco estaba siendo entregada el mismo. Hoy nos vamos a aproximar al CDD a objeto de que nos informe si ha hecho el depósito respectivo, porque ese dinero más rápido que tenemos nos sirve para pagar la multa a la jota, eso es lo que habíamos programado. Pensamos que iba a ser rápido y que el señor Waldo Quinteros se va a devolver el dinero inmediatamente porque obviamente no se hace dinero. Sin embargo, ya han pasado tres semanas y el señor Quinteros no entrega el dinero. Aclarando este tema, ¿son los dineros que han recolectado los trabajadores de SELAC que en algún momento fueron detenidos por la gobernación? Sí, eso sí. Son específicamente eso que tú dices, los dineros recaudados por los funcionarios de SELAC. Perfecto. Doctor, el caso de Jairo Tomás, ¿cómo ha quedado? Hoy estamos entrando a hablar con él y estamos hablando con los jugadores. Estamos asumiendo una determinación en función de que las sanciones disciplinarias las tienen que otorgar o dar este tribunal, no los jugadores. Entonces, ahora vamos a ver qué sanción le vamos a dar. Doctor, entiendo que se está metiendo un par de amparos o un amparo a la Federación Boliviana, ¿cuál es el objetivo del mismo y los detalles? Bueno, los amparos que estamos preparando son cuestiones legales en relación a la institucionalidad del club, que se los vamos a dar a conocer públicamente y para eso sí que se les va a dar un poquito de paciencia esta mañana. Porque el documento ya lo hemos concluido, lo estamos presentando desde la tarde de mañana en el periodo de los casos. Y consideramos que la siguiente semana ya se lleva adelante la audiencia de la palabra. ¿Uno de los objetivos es que no haya descensos o es un mal rumor de la sociedad? Bueno, hay otro proyecto jurídico también que lo están manejando los presidentes, socios del club, que también va por ese lado. En función de que la Federación Boliviana de Fútbol tiene observaciones con el Estado. Y hay que ver si realmente este campeonato tiene legitimidad de desarrollarse. Porque si no tuviera legitimidad, creo que este campeonato no tendría razón de ser y tendrían que la operación se adecua a sus actos. Y con las palabras del doctor Araníbar, quien es el presidente del Tribunal de Honor, hemos compartido con ustedes las palabras del Tribunal de Honor en este caso, sobre lo que está sucediendo actualmente con el Club San José. El profesor Luis Choque, el profesor Moyniado y Fernando Cervérez están haciendo cargo de lo que es el cuerpo técnico del Club San José de Oruro. Por el momento están entrenando de manera táctica aquí adentro. Así que pues eso se los vamos a estar mostrando más adelante las palabras de los jugadores. Vamos a hablar también con el profesor Luis Choque sobre el merecimiento que se tiene sobre esto. Algo también importante que no hemos preguntado. Vamos a tratar de conversar nuevamente con el doctor Araníbar sobre el tema de las entradas para el día de mañana. Recordarán todos ustedes que mañana San José juega con Real Potosí a las 3 de la tarde. Y pues todavía no se sabe el tema de los sueldos, de los salarios. Y pues ustedes ven, se están haciendo las pruebas PCR de los jugadores. Se les está llamando de 3 en 3. Así que bueno, es por ese motivo que están saliendo de a poco los jugadores. Vamos a ir a aproximarnos porque tenemos entendido que el doctor Araníbar va a realizar o va a hablar con el profesor Luis Choque. Nos dicen, acá se escribe sin motivo, ninguno responde. Así que mejor dejar esta página. No estamos leyendo comentarios porque estábamos en entrevista. Nos dicen, perdón, deja de hacer daño el club y retírense. El Tribunal de Honor en este momento está llamando, está convocando elecciones. Si ustedes han escuchado la entrevista, indica que para la nueva elección de la federación sería mejor, sería lo adecuado. Contar con un nuevo directorio y no así con el Tribunal de Honor, que bueno, no podría estar asumiendo esta posición. Aparte se está llamando o se va a realizar un amparo a la Federación Boliviana del Fútbol. Así que bueno, de eso vamos a estar conociendo de a poquito. Y pues en este momento el Tribunal de Honor está allá en la cancha llamando al profesor Luis Choque. Vamos a acercar esto un poquito más para... Así que bueno, en unos minutos nosotros vamos a regresar con otro en vivo para traerles un poquito más de información sobre el acontecer del Club San José de Oruro, así que pues nosotros siempre deseándoles una muy bonita mañana. Todavía hay viento, así que abríguense. El sol sí está radiante. Hay un cielo azul, un celeste que está por toda nuestra ciudad. Sin embargo, el viento aún continúa, así que bueno, a todos abríguense. Dice a Marcos, la carga, la carga, la carga, la carga, la carga. Jorge García nos dice, ¿qué hace Nova? No tiene remedio. Nova está allá con el preparador de alqueros. Están entrenando. Y pues nosotros les vamos a estar trayendo más información, así que no se despeguen de Andina Oruro. Que tengan una bonita mañana, permiso. Y pues nosotros les vamos a estar trayendo más información, así que no se despeguen de Andina Oruro.